¡Hola, Géminis! Hoy es lunes, feliz inicio de semana, 8 de febrero de 2021 y antes que nada te tengo que comentar dos novedades del canal que es muy importante que escuches. Primero, comentarte que hemos cambiado el micrófono. Te lo comento por si escuchas la voz de forma diferente, que sepas que hemos actualizado a uno más profesional porque el anterior daba picos de voz demasiado alto y no entendía yo muy bien por qué, así que ya está solucionado, se supone. Y en segundo lugar, comentarte que vamos a dejar de hacer por un largo tiempo la edición semanal de horóscopos. No tiene nada que ver con el horóscopo diario que estás escuchando, me refiero al horóscopo semanal que subíamos los domingos y que era una pincelada demasiado general de la semana. Entonces, al hacer este cambio, los números de la suerte y la fortuna que os decíamos allí, en aquellos vídeos de la edición semanal, a partir de ahora os los diremos en los vídeos como el de hoy, todos los lunes, ¿ok? Sigue el horóscopo diario todos los días como el que estás escuchando y los lunes te diremos, como hoy, los números de la suerte y la fortuna, ¿ok? Así que todo aclarado. Bien, vamos ahora con tu predicción para hoy. Estamos todos en un momento en que necesitamos sacar el mejor partido de la comunicación interpersonal. Gran parte de las desaveniencias, de los malos entendidos o de que las cosas no prosperen como deberían, tiene que ver sólo con eso. Un poco más de asertividad para decir con claridad las cosas es una medicina infalible. Se presentan oportunidades en encuentros sociales, reuniones o cuestiones que tengan que ser digitales si vives en una zona en la que no están autorizados los encuentros sociales por lo que estamos viviendo, pero van a darte una dosis extra de alegría, aunque sea por internet, aunque sea un mensaje que recibas de alguien que te guste mucho o te apasione su forma de ver las cosas. Algo que vas a necesitar muchísimo. Pon en marcha tus mejores dotes de conversación, mira mucho los detalles de lo que digas, bien sea en audio o en escrito, y muestra a los demás que tienes una enorme capacidad de escucha. Con eso y un par de detalles en tu look, serás el alma alegre de cualquier situación. Las cosas no pasan por casualidad. Cuando algo que parece fortuito sucede, seguramente está más cerca de ser una señal que de ser una casualidad. Saber interpretar esas señales es lo más difícil en la vida, pero es también lo más enriquecedor para seguir avanzando. Ojo con algunos deportes que practiques, si es que haces algo. Los pequeños accidentes deportivos pueden estar a la orden del día. Sobre todo cuida tus músculos, calienta mucho antes de jugar a cualquier cosa y recuerda que el hongar es mucho más que estirar. Una regla que no falla, estira tus músculos en tensión y cuenta 20 segundos. Luego relájalos. Además, será gratificante para ti y te puede servir incluso para dormir mejor. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, tómate el tiempo que necesites para mejorar un poco tu estado de ánimo. Las presiones en las que vivimos ahora pueden afectarnos mucho y es mejor tomar cierta perspectiva para mejorar nuestro bienestar. Sería recomendable que te tomes unos días de descanso para recuperar el tono. Si no puedes permitírtelo, no pasa nada. Simplemente intenta aprovechar los momentos de descanso entre hora y hora. Las jaquecas y las migrañas pueden tener diferentes orígenes. Si estás pasando por un periodo de ciertas tensiones y sientes que te levantas con algo de dolor de cabeza, busca ayuda profesional para aliviarlo si se mantiene en el tiempo. Seguramente tiene más que ver con las tensiones que se acumulan en nuestro cuerpo. Aumenta tu ingesta de alimentos frescos, frutas y verduras. Para el tema laboral, nuestros planes que puedan estar definidos ahora van a ser nuevos y te pueden llenar de entusiasmo en estos días. Tus planes van a ser los tuyos, no los de otros. Las posibilidades de un cambio de área o departamento dentro de tu trabajo son elevadas, aunque obviamente ahora con la situación que vivimos a nivel planetario tal vez se fundamente en el hecho de que o te manden a teletrabajar en casa o te den más trabajo para hacer desde casa. No temas aceptar esos nuevos encargos o desafíos, pero debe ser muy claro o clara respecto a lo que puedes y a lo que no puedes hacer. Es cuestión de tiempo. Es un buen momento para pensar en tus próximos pasos en el futuro y definir qué te gustaría hacer en tus nuevas responsabilidades. Ten en cuenta, sobre todo, que tu trabajo será medido por tus resultados. Eso es lo que determinará tu propia valoración. Por supuesto que es bueno que pienses en el futuro, pero lo más importante ahora sería estar en el detalle de cada cosa y no dejar lugar a errores. Y en cuanto al tema económico-financiero, cuando llega el momento de pagar deudas, todo parece un poco más oscuro de lo que es en realidad, sobre todo si has contraído deudas con tarjetas de crédito. El disfrute ya la has tenido y ahora toca pagarlo. Si puedes planificar tus finanzas y abordar tus gastos de inmediato, te liberarás de una fuerte carga que además será absoluta. Por el momento no te aventures en contraer deudas. Si tienes que realizar inversiones, intenta ver de qué forma puedes hacerlas sin contraer créditos. Es mejor ver cómo vienen las perspectivas para tu negocio y ver entonces qué es lo que más te conviene. No te apresures porque es un ciclo en el que se perciben algunas incertidumbres. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 14, el 22 y el 41. Juégalos a lo largo de esta semana y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el amor, aunque a veces piensas que necesitas más estímulo en tu vida, puede que en verdad solo se trate de poner un poco más de tu parte para vivir más intensamente el aquí y el ahora de cada situación. No pienses demasiado en lo que sucederá mañana. Con que tengas ganas de vivir lo que te sucede ahora es más que suficiente. Si llevas mucho tiempo con tu pareja, puede plantearte darle nuevos aires a la relación. Es más, puede ser muy divertido planear alguna cita misteriosa aunque sea dentro de casa, sorprenderle con un detalle bien pensado o plantearle una actividad llena de adrenalina. ¿Quién sabe? Si estás soltero o soltera, date permiso para hacer lo que quieres y sientes, sin limitaciones. Y si lo que quieres en este momento es estirarte en un sofá y leer o ver películas, hazlo sin ningún sentimiento de culpa. Al fin y al cabo, nadie va a juzgarte. Solo se vive una vez, la vida es corta y lo mejor es hacer lo que nos llena el alma, sin cumplir con planes que los demás nos impongan. Y para el tema energético, tu energía pasa por un momento calmado. Estás en equilibrio. Eso significa que tienes la fuerza necesaria para los nuevos proyectos que se avecinan, pero debes administrar tu impulso. Eso, acuérdate. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el contacto con otras personas que te harán muy bien. Es una forma de ponerte a prueba en los diálogos, de conocer nuevos puntos de vista y de enriquecerte con otras miradas. En negativo, ten cuidado con los comentarios de algunos familiares sobre tu vida profesional que pueden molestarte un poco. Tómatelo con sentido del humor y con espíritu positivo. En el fondo son palabras dichas con los mejores sentimientos. Y también ten cuidado y no fuerces tu cuerpo. Si tu salud te pide un descanso, hazle caso. No es el momento de desperdiciar fuerzas, ni mucho menos. Y en cuanto al tema de los estudiantes, tu disposición a ayudar a los demás es algo que te caracteriza y aunque sea en la distancia, ahora llega el momento en el que hay personas que van a ofrecerte su colaboración. Acéptala de buena gana porque te aliviará un poco la presión de los exámenes o de los proyectos en los que estés en medio. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día genial, encantador, feliz y atrevido. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, te sientes muy bien, encajáis muchísimo en vuestra personalidad y en vuestra forma de ver las cosas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, sientes muy buena conexión y sobre todo muchas ganas de seguir adelante en lo que sea que hagáis. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube y si quieres recibir todos los días un aviso, una notificación en la aplicación de YouTube desde la que nos estés escuchando, sigue los pasos que te indico a continuación en pantalla. Primero haz clic en el botón rojo de suscribirte que está abajo de este mismo vídeo, después activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado derecho y por último, tal y como te muestro en pantalla, aparecerá un desplegable y tienes que seleccionar la primera opción, la que pone todas para recibir todos los avisos. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Géminis.